No registran avances significativos en los últimos 10 años en ciencias, fíjense usted, esto lo comentó Claudio X. González, ahora sí que el sistema educativo X, X, así está, la información viene en www.el.critico.com, rechaza el PRI grabar la plusvalía en la Ciudad de México, también tenemos, piden panistas analizar impacto de medidas anunciadas por Trump, esto viene en las nacionales, y también tenemos en economía nacional inversionistas continúan búsqueda de oportunidades en México, qué tal, qué le parece, ahí tenemos la información en nuestro sitio oficial que es www.el.critico.com, la invitación abierta para que nos siga a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter, en facebook.com diagonal punto crítico, nos va a dar mucho gusto que se esté informando usted oportunamente, tenemos allá cultura, deportes, espectáculos también, metrópoli, asamblea legislativa, senado, diputados, presidencia, muy completo que está nuestro sitio en internet, muchísimas gracias por acompañarnos, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida, sígame en arroba R guión bajo Labastida, ahí estamos a sus órdenes, y recuerden que tenemos boletos para el fantasma en el espejo, una obra que va a dejarle los pelos de punta allá en el teatro Ignacio López Tarso, mañana viernes, para que empiece bien la semana, mañana viernes a las 7 de la noche.